Tiene mérito, vamos a escuchar a Enrique Bonilla, presidente de la Liga. ¡Adelante! Para la Liga MX es un verdadero honor y un placer, primero, haber logrado lo que significa un torneo histórico para nuestro fútbol y nuestros aficionados. La vanguardia siempre será uno de los ejes de la Liga MX y realizar con éxito este torneo, único en el mundo por su formato, es una prueba de ello. Además, la I-Liga BBVA MX cumplió con sus dos principales objetivos, el primero de estos, enviar el mensaje de quedarse en casa en esta etapa tan complicada para nuestro país y el segundo, brindar desde la Liga MX una nueva manera de entretenimiento. Por supuesto, quiero agradecer a los clubes y a los jugadores por su compromiso, por enseñarnos que la pasión por el fútbol lo va más allá de la cancha y quiero reconocer especialmente a las televisoras porque sin su apoyo, responsabilidad y pasión, este proyecto no hubiera avanzado. También quiero agradecer muy especialmente a BBVA y a EA Sports, nuestros grandes aliados estratégicos, por seguir confiando en el fútbol dentro y fuera de la cancha. Ellos fueron parte fundamental de este gran proyecto. Sin duda, a nuestra afición, a quienes le dan sentido a nuestro deporte y que sé que disfrutaron esta manera distinta de vivir el fútbol. Sin su pasión, esto sería imposible de llevar a cabo. Por supuesto, tengo que felicitar a los dos clubes y jugadores finalistas por su compromiso con dar lo mejor de sí, incluso viviendo el fútbol desde las consolas. Es un honor para mí, en este momento, hacer una entrega, por ahora simbólica, del trofeo para el campeón de la Liga MX BBVA, el Club León, que demostró ser el mejor desde los controles. Muchas felicidades a Nicolás Sosa, quien hoy representa a su club y a sus compañeros en este gran éxito. Muchas felicidades y a celebrar, al menos desde casa. Gracias a todos. Felicidades.